Le vamos a pedir que venga Nicolás, Daniela, Catalina, Roberto, Natalia, Miguel, Montserrat, Mario y Catherine, por favor. Y vamos a pedirle a Isbert que se instale aquí, por favor. Una de ellas dos queda una semana más en rojo, fama contra fama. La otra intérprete, lamentablemente, termina su participación por decisión de sus propios compañeros en el día de hoy. Isbert está acompañada de Patricia Campos, su madre. Ahí está, apoyando a Isbert y de su hermano Jorge. Ailín está acompañada de Jimena Moreno, su madre, su hermana, su hermano y amigos. Un aplauso para las familias, un aplauso para ambas. Esto es una competencia sana, como corresponde, donde el talento es lo que debe primar. Eso es lo que se les pide a continuación a ustedes, que utilicen su voto con profesionalismo y que evalúen el trabajo de estas dos intérpretes. En caso de empate, veamos el cómputo cómo va a través de la línea telefónica, Jaime. Veamos quién sería el encargado entonces de decidir. Ahí está, Catherine Orellana. Sigue liderando Catherine y ella tendría que decidir en caso de empate. En segundo lugar está Miguel Alejandro, en tercer lugar Mario, la de Nicolás, Monserrat, Catalina, Daniel, Ailín, Natalia, Isbert y Don Roberto. Ya pues, tranquila Isbert o nerviosa, la verdad. No, de verdad, tranquila. Tranquila. Sí, pasa lo que pasa. Qué bueno. Ahora estoy, o sea, tranquila, ayer estaba nerviosa. Ayer estaba súper nerviosa. Oye, ¿puedo aprovechar para mandar un saludo? Pensamos yo. No, un chiquitito, uno chiquitito. Ya. A los chicos de los taxis de Ciudad del Este que se pasaron con el detalle de escribirlo auto atrás Opción 22. ¿En serio? Me están apoyando así, pero total y sin conocerme más allá de... ¿Opción 22? Sí. Ah, qué bueno, mira la media publicidad. Vote Opción 22, piensa que la gente que no ve el programa o nada de esas dice que están votando candidatos. Pensalo en las elecciones. No, le doy muchas gracias de verdad. Muy bien, pues. Oye, ¿a ti no te ha apoyado ninguna línea de colectivos todavía? No. ¿No? No. Pero no sería malo, ¿ah? ¿Opción? 17. 17. ¿Estás nerviosa, Ailín? Sí. Ya, tranquila, Ailín. Un aplauso de la mamá, un besito. Tranquilícese, Ailín. ¿Cuánto le has puesto en energía a esto, en pasión? Todo. Puedes estar tranquila, entonces. Sí. Hoy día es que te ha ido a tu casa pensando que podría haber dado más. Estoy satisfecha. Entonces. Hice lo que pude. Bien, pues. Un aplauso para ambas, entonces. Y esa es la tranquilidad que deben de tener todos. Y lo mismo ustedes a la hora de tomar la decisión. Ailín Vicencio o Isbe Rendiles, una de las dos intérpretes, se va esta tarde por decisión de sus propios compañeros. El primero en votar es el señor que tiene la opción 24, don Nicolás Álamo. Nicolás Álamo. ¿Por qué Nicolás? No, yo creo que, o sea, yo encontré que la Ailín fue un poquito superior a la iceberg vocalmente y se la está jugando cada día más. Y yo encontré que lo hizo mejor. Ella, ¿puedes decir algo? Que la canción que recién canté con la Dani, yo sé que no ha salido todo bien porque no era la versión que habíamos ensayado. Pero yo te pediría y le pediría a todos que lo que digan a continuación tenga relación con la votación para darle la seriedad que corresponde. ¿Ya? Sí. Otro día lo podemos argumentar y conversar personalmente con el jurado. O en el backstage usted lo comenta y nos va a quedar claro el lunes. ¿Le parece, Nicolás? Pero tranquilo, si subo un error de pista, no es tan grave. Puede suceder. Estamos en vivo y en directo. La opción 13 es la de don Daniel Donoso. Daniel Donoso. Daniel, ¿te corresponde ejercer tu voto? ¿Por qué, Daniel? Porque, o sea, pienso que las dos tienen un nivel parejo. Pero la verdad, la verdad es que me dejé de llevar por lo que sentí hoy día. Y realmente la iceberg casi me hizo llorar. Así que no sé si habría sido la decisión más correcta, pero me quedé con la iceberg. Muy bien. Daniel votó por iceberg. Nicolás O'Railín. Ambas están empatadas a un voto. Los compañeros deciden esta tarde cuál de las dos cantantes sigue una semana más en el programa. Y quedarían de esta forma 10. 10. La opción 20 pertenece a Catherine Orellana. Catherine Orellana. Catherine. Necesitamos que votes. Se toma su tiempo, lo piensa. Para votar bien, piense todo lo que quiera. Estabas duditativa. ¿Ah? ¿Qué? Estabas con dudas. Sí, estaba complicada porque Lailín hoy día lo hizo igual de bien. No igual, de bien que la... Ay, se me ha olvidado. Isber. Que la Isber. La Lailín se ha superado mucho. Está más afinada, tiene más pelo. Hay una cosa que la Isber me entregó ahora. Que, como dice la malla, cuando se te paran los pelos... El pelómetro. El pelómetro. Y eso me hizo la Isber hoy. Y por eso voto por ella. ¿Y hasta último minuto estabas indecisa? Sí, porque vocalmente es mejor Lailín. Pero cuando un cantante no transmite eso, le falta mucho. A mi manera de pensar. ¿Tuvo más pasión la interpretación de Isber? Sí. Sí, de todas maneras. Dos votos para Isber. Uno para Lailín. La opción 14 pertenece a Catalina Barrios. Catalina Barrios. Y Catalina deberá votar. Llegaste aquí y como que respiraste. ¿Te costó tomar la decisión? Sí, es que me va a... Mira, es que van a creer que soy un poco inconsecuente. Porque ayer voté por Lailín, ¿cachai? Pero hoy día la Isber me hizo cambiar de opinión. Porque creo que la voz no lo es todo, ¿cachai? Y la Isber hoy día nos demostró que tiene ángel y que tiene mucho que entregar. Y eso me llegó. Así que por eso que hoy día me decidí por ella. Bueno, esta es una competencia diaria. Lo ha manifestado el jurado en varias oportunidades. No tienes por qué sentirte culpable por haber cambiado tu voto. Ayer hubo una presentación, hoy día hubo otra. Es algo que Jaime se los ha insistido, ¿no, don Jaime? Sí, sí. Daniel, ¿usted quiere decir algo? En relación a lo que dice la Cata, la verdad es que uno no sabe qué parámetros tomar en cuenta. Si lo que hacen el mismo día o la trayectoria, eso yo creo que es lo más complicado. En realidad, uno a veces piensa en la trayectoria, otras veces se queda con el acto. Y no sabe qué criterio de tomar. El criterio es personal. Es súper personal. Lo único que nosotros pedimos es que sea profesional, que se basen en el talento, en lo que realmente importa. Es que me va a apenar porque igual las dos son súper amigas mías, ¿cachai? Y entonces son sentimientos encontrados, ¿entendí? Pero bueno, hay que ser profesional. Así que por eso es que yo te pongo la isfera. Muy bien, Catalina. La opción 23 corresponde a Miguel Garcés. Miguel Garcés. ¿Por qué, Miguel? Porque encontré que fue mucho más honesta la actuación de Isser. ¿Cómo más honesta? Más sentimiento. Tiene más entrega al cantar. ¿Le creíste más a ella? Sí. ¿Esto en el día de hoy o te ha venido sucediendo durante el programa? Hoy más que nunca. Pero nada más que eso. Muy bien. Miguel Garcés. Opción 23. Su voto fue para Isser Rendiles. Vamos con el voto... ...de Natalia. Opción 15. Natalia Ferre. Yo no puedo dejar de olvidar lo que hay la islina de esto acá. Que es un trabajo de súper harto esfuerzo, de un montón de dedicación y más encima como de desgaste emocional para ella. Yo creo que para ella le ha costado un montón estar acá, recibir malas críticas a veces, malas críticas de parte del público. Y siento que a pesar de eso, que es una gran muralla, ella la ha sabido traspasar. Eso. Señora, tú evaluaste el todo, ¿ah? A la persona, a la cantante, la trayectoria en el programa, lo bueno y lo malo. Sí. Para mí eso es muy importante. Aunque hoy día Isser me paló los pelos. Hasta el último momento tuve la contradicción de qué hacer. Pero creo que no me arrepiento de mi voto. Para ti era justo mirar qué es lo que había sucedido hacia atrás también. La trayectoria. Muy bien, Natalia. El criterio que utiliza cada cantante o cada bailarín en un momento más es absolutamente personal. Nosotros le pedimos que nos comente cuál es su criterio. Falta el voto de Montserrat, de Roberto y de Mario. Mario. De opciones la 16. Mario Guerrero. ¿Por qué? Yo creo que el esfuerzo tiene su mérito. Y la Linn se ha sacado la mugre. Y no tanto por eso. Es que yo sé que tiene más talento vocal y lo va a demostrar con el tiempo. Y hay cosas, detalles que él lo va a arreglar. Tiene solución. ¿Cómo en cuál es? No sé. Después que... Bueno, eso se lo vamos a decir aparte. Pero todos tenemos nuestros detalles y ella va a superar esos detalles y va a ser una gran artista. Tengo confianza en eso y por eso voté. Tranquilo. Tranquilo. Muy bien. Hay cuatro votos para Isbe Rendiles. Hay tres votos para Ailín Vicencio. Don Roberto Olea. Usted tiene la opción 18. Roberto Olea. Y le vamos a pedir que vote. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué, Roberto? Bueno, yo creo que... Sorry por el ejemplo, pero si tengo... No estoy haciendo la misma comparación. Las dos son muy parejas. Las dos cantan excelente. Pero si tengo a Enrique Iglesias a un lado y a Luis Miguel al otro. Y Luis Miguel está difónico. Y Enrique Iglesias canta muy bien. No puedo decidir por Enrique Iglesias. No puedo hacer eso. Tengo que votar por la persona que canta más, por la persona más artista. A mí también me gustó mucho más la presentación de Isbele hoy día. Definitivamente. Pero Ailín es la Ailín. Desde que he llegado aquí he demostrado lo que es. Por trayectoria y por todo, voto por Ailín. Roberto, Mario, Natalia y Nicolás. Votaron por Ailín Vicencio y le dan cuatro votos. Daniel, Katherine, Estalina y Miguel por Isberg. Y sin querer, porque aquí uno va nombrando... Por lo menos yo lo hago así, al azar. Nos quedamos con que Serrat Bustamante... Quedaste sola ahí y vas a tener que decidir. Cuando lo normal hubiese sido que en caso de Pato hubiese decidido Katherine. Reñido, súper cerrado la votación. Eso es muy bueno para ti y es muy bueno para Ailín. Sí, nada hay que decir. Nada hay que decir. ¿Contenta por el apoyo de tus compañeros? Bastante contenta, sí. Porque no me imaginaba ellos detrás míos. ¿No pensabas que Daniel, que Katherine, que Miguel y Catalina iba a estar contigo? No. Le doy las gracias. Muy bien. ¿Tú pensaste que iba a ser tan cerrada la votación? La Isber hoy día lo hizo muy bien. Todo puede pasar en este programa. ¿Están los que tú pensaste que deberían estar? Uno nunca sabe quién va a votar por ti. ¿Sorprendida? Sí. ¿Gratamente? Sí. Muchas gracias, mis compañeros. Bien, pues, un aplauso para ambas intérpretes. Ya vamos a cerrar. Le vamos a dar agüita a usted, le vamos a dar energía, porque insistimos. En caso de empate, lo lógico hubiese sido que terminar a Katherine, te tocó votar al final y hay un empate. ¿Qué quiere? ¿Quiere decir algo al tiro? Ya. Quiero decirle a las dos que las quiero mucho, que son muy buenas amigas, que las dos cantan muy lindo, ya. Yo no quería estar, no soy quien para decidir quién se va. Pero todos están decidiendo, a ti te tocó al final. Las quiero mucho a las dos, ya. Las dos son muy buenas. Vamos. Ailín Vicencio, una semana más en rojo. ¡Fama contra fama! Solo por un voto de diferencia, el voto de Montserrat fue decisivo para que Ailín permanezca en el programa. Montserrat te tocó durísimo en términos de votación. Voté por Ailín. Hoy día me gustó más la Isver, pero vi la trayectoria. En general ha sido mejor la Ailín, ha cantado mejor, se ha entregado más. La Isver tiene muy linda voz, pero de repente le da vergüenza estar acá. Se pone nerviosa. La Isver también, ella es súper nerviosa. Yo cuando llegué acá, ella me contó que sufría mucho de eso. Se ponía muy nerviosa. Y está histérica. Tiene un problema, tiene un grave problema. Y a pesar de eso, lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y por eso voté por ella. Isver, te quiero mucho. Perdón. Bueno, va a dejar nuestro programa. Una de las cantantes más jóvenes de la nueva generación de rojo. 17 años. Por lo tanto, no está todo terminado para ti, Isver Rendiles. Muy por el contrario. Siendo la más joven, aceptaste la crítica, aceptaste los desafíos. ¿Se puede saber qué es lo que le dices a Ailín? ¿Yo qué? Le estoy diciendo que ahora se tiene que sacar la mugre, tiene que dejar el cuero acá. Ella llegó y desde que llegó tuvo problemas en el sentido de que en general todos decíamos así como ella es problemática o ella tiene esto y ella. Y eso afectó también mucho en el público. Y eso yo sé que la marcó bastante y que le costó bastante. Entonces ahora te quedaste y ahora te la jugáis en doble. Porque te quiero ver dentro de las cinco. Tenés que jugártela y dejar el cuero acá. Si te quedaste es para eso. ¿Algo que responder? Que me costó mucho competir con ella porque ella es una gran persona, es una niña muy linda, de sentimientos. Entonces competir con ella fue muy difícil. Uy, los votos de los compañeros, todo esto, muy tensionante. Pero si tú me dijiste que me tenía que quedar... Y lo voy a hacer mejor. En serio. Ya pues, Ailín, quédese contenta. Un aplauso para Ailín Vicencio. Se queda en nuestro programa. Un aplauso para ella. Muy bien. Una semana más en rojo. Fama contra fama. Venga, Isabel. A ver, ¿qué podemos decir de Montserrat? Que tan preocupada estaba porque tuvo que votar al final. Por azar. Le tocó votar al final y estaba lo más complicada. Que no se preocupe. Y por todos los chicos. No se preocupen porque no tengo nada en contra de ustedes. Al contrario, respeto la decisión que tomaron. Y... Pucha, estoy feliz que ahí se hayan quedado, ¿verdad? Montserrat, no te preocupes, ¿verdad? Y te la jugué acá el doble, el triple. Como le dije a Ailín. Así cada uno se la tiene que jugar acá. Todos ya saben, tienen una base. Desarrollense más todavía acá. Catalina está... Está muy chiste. ¿Qué le podemos decir a Catalina? Que no se preocupe, mi amiga Cata. ¿Estás muy amiga? Ah, bien, amiga. Desde que llegamos ella fue como junta. Ella, Miguel. Miguel. Para arriba. Los quiero bastante, ¿verdad? Chicos, Mario, no te vas a preocupar. Yo respeto tu decisión. Daniel, gracias por apoyarme. Te pasaste. Bacán. Cati, no pensé que me ibas a apoyar. No. No. ¿Por qué? Porque, no, sentía que él no era, de repente, lo que él, como para el criterio de lo que Katy ya había votado siempre, no era como para que votara por mí, pero le doy las gracias. Le doy gracias de verdad. Porque confiaron en mí, los que votaron ahora en mí, confiaron en mí. Los otros chicos igual, pero ellos. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Oye, esto es al revés. En vez de ustedes levantarle el ánimo, ella le está levantando el ánimo a ustedes. Ustedes se quedan en el programa y ella le está diciendo arriba, a jugársela, a aprovechar el momento, a aprovechar esta instancia. No, hay alguien que le quiera decir algo, porque resulta que ella lo está levantando. Venga, Catalina. Yisber, además, es la más joven, ¿eh? Quiero decirle que la quiero mucho, que una de las personas más importantes acá, en rojo, y que la voy a extrañar demasiado. Y que lo que tú tenís, ver que es ángel, eso no lo tienen todos. Con eso voy a llegar súper lejos, yo sé, estoy segura. Porque creo en ti, creo en tu talento. Así que ánimo, mamá, sigue. Pero podrán seguir siendo amigas, ¿o no? Sí, obvio. ¿Usted se hiciera una amiga aquí en el programa o de antes? No, acá en el programa. Bueno, ojalá que esa amistad madura y se mantenga en el tiempo. ¿Qué mejor? ¿Ganaste una amiga? Y eso dura más que un concurso. Mira, mírate ahí, por favor. Mírate en esa pantalla. Isber Rendiles, proveniente de Venezuela e hija de madre chilena. Logró radicarse en nuestro país junto a sus padres y hermanos, pese a algunos inconvenientes económicos, pese a algunas dificultades. Isber es un estudiante de Puente Alto que cumplió su sueño, al igual que muchos de nuestros participantes. Y a través del programa no solamente la conocimos a ella, sino que conocimos a tu familia, a tu mamá, a Patricia, a tu padre. Y que hoy día no se encuentra con nosotros, pero que vino en varias oportunidades a Don Jorge. Hay una notita que Patricia te quiere enxergar. Vamos a pedírsela. Aquí está. Amada hija, ¿se lo puedo leer? ¿Quieres que se lo lea? Es largo, voy a tratar de resumir. Amada hija, ¿se lo puede leer? Es como Abraham en algún momento ofrendó a su hijo. Pero Dios en su amor tan grande proyectó el sacrificio. Fue así que dijiste que si Dios quería que estuvieses allí, Él te llamaría. Fue así como sucedió. Te llamaron de rojo y entendimos que esta era tu voluntad y la voluntad de Dios. Y que te tenías que ir a concursar. Luego al conversar recibiste el apoyo de nosotros, de tu iglesia y de toda tu familia. Fue así como esto nos sirvió de una nueva confirmación en el Señor. Ese es el primer párrafo de una carta. de dos carillas que te entrega tu mamá. Saludos al papá, que te vayas muy bien. Antes de nueve, mandarte un saludito. A los profes, que en el corto tiempo los aprendí a conocer y en ese conocer estimarlos. Gracias por el apoyo, por, pucha, por confiar en mí. Gracias. Al jurado le quiero dar gracias porque ninguna de las críticas que me hicieron fueron dañinas para mí, sino que todas fueron constructivas. Y eso de repente, como que uno tiene la idea de que un jurado siempre te da críticas, pero por detrás te lanza algo. Y les doy gracias porque no me trataron mal, me trataron siempre súper bien. Y las críticas que me dieron las voy a tomar. Y voy a seguir y voy a empezar a desarrollar eso. Gracias Maya, gracias Don Edgardo y gracias Jaime. Gracias a ti. A los chicos de la primera generación, gracias también a la Cote porque siempre está alegre echándote para arriba. Leandro es un apoyo tremendo, la Jaime una ternura. La Carola siempre te está diciendo cosas para que te levantes, para que hagas las cosas mejor. Y la Daniela te ofrece apoyo sola, no tienes que pedírselo. Buena onda. Igual a los chicos, a los bailarines. A Rodrigo, un besote. Gracias. Igual a todos. Gracias. Isber Rendiles. Muy bien pues Isber, entonces el aplauso es para ti. Y lo que le decimos a todos. Simbólicamente te despides desde estudio. Te recibimos cuando quieras. Seguimos siendo tus amigos. Que te vaya muy bien. Un beso pues. Deme un besito. Chao. Que le vaya bien, ¿eh? Chao, chao. Y mientras se despide del programa Isber Rendiles, Nosotros ya seguimos con la competencia.